Bien pues, antes de seguir con el episodio 2 Pues vamos a hacer las skills Hay unas skills que me interesan mucho que es la de el Magic Parry Y para eso vamos a ir con Elvan King Elvan Él da la de Magic Parry Y luego está Tyran, pero Tyran no me interesa tanto Nunca la uso realmente Pero pues como no voy a tener otras skills Quizás y si la uso un poquito Pero nada más, quien sabe Por ahora pues hay que hacer las skills Aquí hay una y luego en Port Spargas hay otras Entonces ya veremos como Como avanza esto Por aquí hay que sacar el pet Y no nos vamos a transformar por ahora Porque ya casi llegamos De Beast Slash Pues eso Beast Slash no suena a... No suena a Parry, ¿no? O sí Yo creo que no Pero ya veremos qué es lo que nos da Según yo esa era la de Magic Parry Pero suena a Tyrant esto Entonces nos está pidiendo Por aquí Light Crystal Bend Screw Spawn Hyde, Smith y Main Eye No sé quién da Bueno, creo que sí sé Pero Light Crystal es el dragón, ¿no? Smith Es el de mariposas Sí, esta no es la skill que Que según yo daba Pero pues la vamos a hacer Ya que Light Crystal primero Aunque se puede comprar Entonces vamos a ir a los Smith A ver qué tal nos va Según yo son las mariposas los Smith Si no ahorita mismo buscamos En el Google Vamos a las ruinas Oh, pues como les gusta Transformar Entonces ahí vamos Por aquí van a salir algunos Creo yo Por ejemplo Si es la alucinógena Y según yo Estos son los Smith Sí son Pero salen más en el otro piso Entonces vamos a dejar Que todos estos sobrevivan Oh, no Los matamos Y ya quedan menos, ¿no? Pues a darles Orales O quizás sea bueno Darle uno de estos Para tener más ataque Más daño Son 30 Son bastantes Entonces todos los que nos encontremos Bienvenidos sean Vamos por aquí Y vamos por allá Son bastantes cosas, ¿no? Que piden El Light Crystal No sé cuántas kills va a ser Pero si lo compramos barato Mucho mejor Vamos a estar yendo de aquí para allá Y de allá para acá También para que salgan un poco Los mobs Darles chance de que respawmen Y así Pues no tener que ir al otro piso Pero por supuesto que podemos ir al otro piso A otro nivel Allá a lo lejos se miran unas cuantas también Que si no sale otra por allá Pues hay que ir correteando Yo creo que es el momento Y así ya llevamos casi la mitad Al menos de este primer Primer objetivo Faltan bastantes más Pero ahí va Poco a poco No está muy lejos aquí Ya en el segundo piso sería mucho más fácil Así que ya nos vamos para allá Y Que pase lo que tenga que pasar A ver Smet y Mina Esos son los otros El Spurngy Hide Creo que lo dan los gusanos El Bend Screw Pues era como el de la MQ1 Lo dan los tanques Los cañones Canons Aquí hay más Smet Ya saben que así va La La build Mis 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 Y ahí está No Faltan 10 Y va a ir para allá Pero bueno Si sale uno aquí Pues A darle Ahí hay bastante Yo creo que con aquí ya se hace Creo que una debería tener como un registro de lo que tú has farmeado Y decirte Y decirte donde salió Que tengas una búsqueda de tipo Pokédex Y que se quede guardado lo que tú ya has Ya has farmeado para que sepas en donde está Estaría bien algo así Ya no más lo buscas y el buscador te va a decir donde está Porque ya lo sacaste en algún momento de tu vida Pues está Entonces vamos para acá Vamos a ir por los Maenae Y ahí mismo vamos a sacar los Benskirio Estaba pensando si irme en el barco Pero Pero no Aquí vamos No sé por dónde es Por acá Si creo que en el mapa 2 están más los Maenae Así que Con el 1 no sé Ahorita vemos Qué pasa A ver Ahí hay unos Maenae Así que Vamos por ellos Y también son 30 Es que estos suelen respamear menos Pero bueno Ahí van 5 También hay que matar canos para los Benskirio Si es eso Nos quedan los El de la MQ1 La Benskirio Me están haciendo bastante daño Así que Un poco de HP Recovery Pues vamos para acá Donde normalmente salen Lentos Pero salen Y el parálisis Nada que se quita No 29 29 29 No pienso tirar Scratch Por todos lados O sí O sí pienso Órales No Y luego me estune No 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 Órales Órales Todavía faltan un montón Pero con los Scratch Se mueren rápido A menos que me estuneen Por 3 4 segundos Por supuesto Por supuesto Necesito recobrarme No voy a gastar No voy a gastar En revitas Porque en teoría se recupera rápido Así que mejor me quedo quieto Y espero Y espero Y doy vueltas Pues tengo el recovery Y tengo el Acá Y no es tan rápido ¿No? Debería ser más rápido Esto Y si me siento A poco subió Bien rápido No más Porque me senté Se supone que ya no había diferencia Pero él dice que sí Pues Órales Ya casi igual Ya se están acabando Quedan 7 Y esos 7 Van a salir En un ratito Faltan 4 3 2 1 Y tú eres el elegido Bien Pues Ya están ¿Qué sigue? Están los 20 Creo que dije Que eran Los Pero esos son Por acá Creo yo Los cañones Entonces hay que buscar Cañones También nos dan Estos que flotan Pero Creo que Lo dan más fácil Los cañones Entonces vamos Por ellos Allá Allá hay cañones Vamos Por los cañones Y estos aguantan Bastante más Tienen más vida O más defensa No vi cuánto daño Le hacían los demás Ahí está el Vendez Escribo Y necesito 15 Pues casi como la MQ Un poquito La mitad Mitad más Ornamental Metal No sé que sea eso Pero es raro Y no debe valer nada Cuatro Cuatro O sea Nada Bueno Ya van cinco O sea que ya faltan Ahora sí Los de la MQ Entonces el Light Crystal Lo voy a comprar Van Doce Supongo que ya Con todo ese que salió Así que si este da Serían Trece Y si dio Catorce Quince ya Pues a ver Espérate que sigue Faltan los Spungy Hight Y el Light Crystal Así que vamos a ir A la isla Y no Back Porque yo no tengo Estar Que vamos a poner Light Cris Ahí está Esto no es nada Vamos aquí Go isla Claro Falta que Que realmente No Pero si hay cosas Mira Light Crystal De quince Pues aquí está Voy Voy Y listo Ya no es nada Esto Entonces ya no más Faltan los Treinta Spungy Hight Y no creo que haya Aquí Ent To Loggin Isla Spungy Hight No creo que haya O si Si hay Miren A ver Me quiere treinta Espero que sirva Hola Hola Y dice que Que no Pues no Hay que farmearlos Vamos al Iruna Y vamos Vamos a Por Elvan A ver Vamos a Elvan Y Después Para atrás A buscar A los gusanos Y aquí va Quiero el Smith No lo sé Teleport Elvan Lo 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 Pero Podemos Usar El carrito Y El Dash El pet Es importante Porque también Puede También Puede Que Farme Cosas Entonces Con los Spungy Son treinta Pero no sé Si todos Cada muerte Me dé uno Si si Que bueno Si no Que malo Pero ahí vamos A todo Velocidad Rápidos Y furiosos Ahí está Bien Aquí es el El mapa de México Aquí abajo Un poco raro Pero si es Destransform Hay que matar A este Y tiene Bastante vida Orales Spungy High Entonces si es Necesito treinta De estos Y ya obtuve dos Gracias al pet Pero sabemos Que sale Más fácil Acá Así que Tenemos No No tenemos Así que Necesitamos este Para más poder Así se muera De Slash Golpe Slash Slash Golpe Slash ¿Qué? Golpe Slash Slash Y así se sucesivamente Pero hay que ver Cuántas van Porque Pues no lo das cuenta Más 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 raras Que son inútiles Aquí hay que darle un poquito de HP recovery Slash Golpe Slash Y ya no hay Albums Así que matamos Mariquitas Y literalmente Se llaman Mariquitas En el juego Keep Más 2 Es Más 23 Pues ya casi Son un poco largas Pero no Complicadas Y ya no salen Ya no me quieren Ahí salió uno Si 24 25 26 27 28 29 30 No pues no 30 30 Listo Pues se complete aquí Vamos a usar Port Por supuesto Y entregar Y vender la basura También los radios Son basura Creo yo El rato que estoy vendiendo La millonada Ni modo Me arriesgo No pienso ir a ver Cuanto están en la isla Cada objeto raro De los que salieron Y que no sé nada de ellos Por ahora Entregar Y ver que skill es Y luego ir a Port Spargas Port Spargas Port Spargas Que ondas Quest Si Vise slash level up Y ya Que Que no Pero yo quería Magic Parry O sea Esta muy bonito Pero Pero yo quería Magic Parry ¿No tienes otra? Amistad Hope to Survivor Pues esta si es la que quería Y ahí está Sky Poison Clouds Todo eso es abajo Moray 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 También ¿no? Los sinógenos Bueno Entonces vamos Hablamos Pues vamos Claro que sí Híjola Este video va a estar largo Porque está eso Y luego te falta El Tyrant Age Que no sé qué pide Primero vamos a vender Aquí Vamos a vender Y luego continuamos Para allá Cell Diel Bangle Bueno Y sigo con las Brown Iron Ahí Revita Vinal Adiós Tear Red Fortuna Pues nunca las uso Nectar Blazing Deer Se Todo esto Todo esto suena A que lo quiero vender Todo Dinerito Es Ayuda Para hacerme Un poquitito Más Misionario Así que Ese equipo Especial Pues Adiós Bueno Entonces Vámonos Para acá Hay que matar A unos Alucinógenos Ahora ya tengo Slash 2 Así que Hago más daño Eso está bien Y quizás El bleed Sea más Fácil de poner Sin tanto STR Vámonos A las ruinas Y aquí luego Ya están Las alucinógenas Y ya me Destransformó Así que A darle Morales Ahorita está Pegando alrededor De 8 Y ahora parece Alrededor de 12 Así que Está Mucho mejor Es como 1.5 Más que Lo anterior Bueno Al menos Contra Las alucinógenas Morales Según yo Son los monitos Esos de De hierba Como raíz ¿Quiénes son? Oh estos Ah no Son esos Creo que son esos Los Big Tribbles De pokémon Miras Y juela Estos si Tardan en salir Si Si son Pues ya Le di ahí A ese Pensé que A los monitos Pero eso Son Dreaders O algo así Y esto Hasta dan Mucho en salir No me agrada Los alucinógenas Están por todos lados Así que No me preocupa Pero Tú estás En mi camino Y lo otro Lo demás Es allá abajo Están las Las tipas Estas Que eran las Remagic L Va a tener que usar Remagic Y acabar pronto Más y no se ven los murai, no salen, pero alucinógenas por todos lados, otra vez se salió y me metí al dex, ya ven que no se solucionó que se saliera, se sale y no puedo hacer nada al respecto, creo. Hay unas murai, esas debo darles en cuanto salen porque así permito que salgan otras, no, mientras cortaron las alucinógenas, quedan casi, bueno van 18, quedan todavía, pero los señores Big Tribbles tardan en salir, entonces hay que darles, me están portando bien, mira. Bien. 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 Tú ocupas un espacio digital de mob ahí donde podría estar un murai. Y ahora hay dos murai. Y ahora hay muchos murai. Esto es perfecto. Y hasta me salen ya los papelitos. Tuve doble damage, miren. Perfecto, creo. Si tan solo salían más. Y los alucinógenas si aguantan el doble damage. Pero los Big Tribbles no, así que vamos a por ellos. Y ya casi los acabo, 28, 29 y uno más, por favor. No hay más. Ahí ya salió uno, parece. Así que vamos, ahí lo vamos a dejar. No se va a ir. Al menos que hay otro jugador y lo mate. Pero lo dudo mucho. Pero ya está ahí. Y vamos a tener que bajar, así que bajando puedo matar más alucinógenas. El camino está repleto de ellas. Y todavía necesitamos bajar a matar al dragón y a los gigantes. Se me olvida que aguantan más de, ok, más de dos, un poquito más de daño. Ni modo. Ok, moráis y ya no los necesito. Pero hay alucinógenas que sí necesito. Me falta una. Pero abajo hay muchas. Infinidad. Va a ser el mapa de Gusanot. Así que vamos al mapa de Gusanot. Ahí vi un búho oso volando. ¿Dónde está? Yo lo vi. Ya no está. Pero estaba. Bueno. Aquí sí un mapa más, ¿no? Pero aquí hay una alucinógena. Así que nos la ejecutamos y listo. Ya completamos esa parte. Le damos aquí, le damos aquí. Y faltan Broken Clubs, Poison Claws. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Entonces vamos por los Poison Claws. Aunque están en el mismo mapa, ¿no? Están juntos uno al lado del otro. Creo que en Clubs creo que va a tardar más. Pero quién sabe. Bueno, mira. Un mapa. Y ahora le falta el Tire and Edge. En Port Spargis. Port Spargis. Vamos para acá. Corre. Y necesito esto de una vez. Marinero que se fue a la mar y mar y mar Para ver que es lo que podía ver y ver y ver Y ya no sé qué sigue Hola señor Basal Si pensaba que estos son los Dryad Pero no Miren aquí de estas Pues vamos a aprovechar Tengo dos Stents Cuánto aguanta Dos aguantan Pues a darles Poison Clown Poison Clown Pues no, no dio Poison Clown Y esta tampoco O sea que la primera fue suerte Necesitamos 15 Y yo lo estoy dando Matarile Son como Medusas Pobre Medusa Ustedes ya saben la historia de Medusa Era una chica linda Atractiva Entonces un dios maníaco Puso los ojos en ella Y dijo Delicioso Y pues se aprovechó Y ese dios tenía una esposa Entonces la esposa Entonces la esposa se enteró De que el dios La miró Y dijo Pues la hechizo Porque pues es mi esposo Y yo soy quien tiene que Con él Y pues Así se hizo la Medusa Es una hermosa chica Que se hizo fea Y tiene el poder de Hacer piedra A la gente Porque Es parte de la maldición Y luego para que Por si no fuera poco La misma tipa Diosa Esposa del otro dios Que le puso los cuernos Decidió Convencer a un semidios Para que vaya Y la mate Porque pues es una Porque es mala No supuestamente Y pues si Le dio el escudo Necesario para Evadir la vista Que ella misma le puso Pero claro Después de Mandar varios No Ella mandó varios Para que Tuviera la fama De que era mala Y pues Se quedó Eso es la historia La historia De Medusa Que no era mala La inculparon Y luego la maldicieron Maldijeron Quiero ir para acá Supongo Estoy en el mapa 3 No sé si estoy en el mapa 3 Yo solo sé que necesito ir para allá Por ejemplo Tú No, tú no No, tú no Verán O no Ay, dame un hijo Volví Aquí estaba Medusa, que es buena Y van Once Pero no hay tomas, según yo aquí salían más medusas Pero no No las veo Bueno, sí hay Pero no Y me estoy acabando en Remanix Vamos a darle A los gigantes que también necesito Sus ítems Que atraviesan los Diants Aguantan bastante Esto es Una flojera ¿Cuántos ¿Cuántos Un bruto? Treinta Pero parece que cada uno Si da Uno Al menos No me agrada mucho esto Pero pues ya estamos en esto Ahí está Ese no dio Ítem Para acabarla Y luego me ciega Y ese tampoco me da ítem Y pide treinta Y la gata se mete entre el celular Y mi cara Nadie Puede entender nada Es una locura Todo esto Ya maté como cuatro Y no me dieron ningún ítem Esto no es bueno Y no se murió O sea ¿Qué está pasando? Pues es demasiado esto ¿No habrá otro lugar donde sacar los Broken Clubs? Yo digo que sí Debe haber ¡Bully! ¿Qué está pasando? ¡Bully! 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 Pues al menos el spam de mi Skill es buena Y van Pues van 10 Ya van a algo Por lo menos el mob sale bastante O da la impresión Porque también tardo en matarlos Hay que tomar en cuenta Que también con la habilidad en 2 Gasta más MP Como cualquier habilidad Que la subes de nivel Gasta más MP No gasta la misma ¿A poco van 19? ¿A poco van 19? ¡Ah! ¡Mas! La otra está dejando de dar Eso no me agrada Van 20 Apareció otro justo ahí Está gracioso eso 21 23 Bueno Me gusta Hola señor Cíclope 24 25 26 26 27 28 29 Increíble que vamos a terminar esta Esta quest Si tan solo me dan La última Que necesito Ahí está Hasta una más Bueno Hay que regresar para acá Y luego bajar al Al boss Porque Estas No las matan No faltaban dos o tres ítems No Tres Ahora faltan dos Uno 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 no más Por favor Uno Uno Ahora sí Ahora sí Vamos para acá Corroboramos 30 30 30 30 14 Pues no Y otra vez se salió No basta con Que no salgan las cosas Tiene que No se salen No salen los ítems Pero si se sale el juego Claro Regresamos para acá Y saquemos esto Y agarramos este Y un poco más de gastos Nomás necesito Una Ahora sí Una Ahí está ¿No? Ahora sí Ahora el Sky Dragon Horn Que no estoy seguro Si es común Espero que sea común Veamos Esto Esto Y esto Y esto Y spamear Garras Porque ahora ya hacen más daño que las Que los básicos Así que Garras Sí Haz todos los efectos especiales Que quieras Mira Sky Dragon Horn Listo Ahí está Vámonos Y luego falta La Tyrant Edge A ver Que pide Esas Espargas Esas Ya piden Suelen pedir Ítems difíciles Que se pueden comprar Espero Cuesta Y listo Esa es pasiva Así que No se pone Y es muy buena Excelente Teleport Por 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 Espargas Vamos para allá Aquí Ah pero 27 ítems Bueno A ver Que pide Tyrant Edge Yes please Byte 3 Ese Ya la saqué Yo creo que no Titanium 1 Mitril 20 Turquoise 20 Red Lens 20 Me rindo Por ahora Así que Quedarían Esas dos Skills Para otro Video Bye Bye 3 2 1